¿Qué es el ánimo transformador que mueve a la nación? México hoy traza un mejor provenir para todos. Al lado del presidente Enrique Peña Nieto, los veracruzanos participamos de ese ánimo transformador que mueve a la nación. Jalapa y su gente son una muestra clara de la etapa de cambios que vive Veracruz. Por ello, ayuntamiento, gobierno del Estado y la Federación unimos esfuerzos en ese ánimo. Así la modernización de Jalapa está en marcha. El colector sanitario Murillo Vidal, segunda etapa, es un paso más en el saneamiento integral de Jalapa. Un proyecto pensado no solo en los próximos años, sino en las generaciones futuras. Esta es una obra ejemplar de una gestión pública responsable con el entorno. Una obra costosa, ya lo escuchamos, más de 61 millones de pesos, que representará sanear casi la totalidad de sus aguas residuales de la ciudad. Es decir, vale más de lo que cuesta. Ya lo dijo el alcalde de Américos Unidos, los beneficios alcanzarán a más de 300 mil ciudadanos. Se trata de una gran longitud de más de 4 kilómetros de colector, que inicia en la unidad del valle y termina en la calle Vista Hermosa. Su función será la separación de las aguas residuales del arroyo Murillo Vidal. Invirtiendo lo necesario en infraestructura de agua y saneamiento, también mejoramos la calidad de vida de los jalapeños. Por ello, seguiremos adelante para ampliar nuestras redes de saneamiento, para conectar las descargas de las viviendas a las dos plantas tratadoras con las que cuenta ahora Jalapa. Son acciones decididas, obras bien pensadas, obras planeadas, e inversiones concurrentes para hacerlas realidad. Y aún más, si ponderamos el valor que tendrá en la salud y en el bienestar de tantos veracruzanos. Nuestro deber es dejar a nuestros hijos los cimientos de un desarrollo más equilibrado y sostenible. Así dejamos claro que en Veracruz, los tres órdenes de gobierno hemos tomado en serio nuestro compromiso con el cuidado del entorno y con dotar a las ciudades de servicios públicos de calidad en provisión de agua y saneamiento. Hoy la capital política y cultural de Veracruz continúa su avance para posicionarse como una ciudad eficiente, ordenada y limpia. Jalapa, una vez más, asume el liderazgo regional que le corresponde en la materia. Al asumir esta responsabilidad, Jalapa también se ubica como una buena vecina de los municipios que conforman esta zona metropolitana. Y paso a paso, Jalapa es una mejor ciudad para vivir y para ser disfrutada por visitantes y turistas. Avanzamos con obras duraderas que son reflejo del esfuerzo de los jalapeños para acelerar nuestra marcha siempre hacia adelante. Muchas, muchas felicidades.